Oriente Noticias, siempre de la mano con la comunidad, haciendo visibles todas sus necesidades. Por eso a esta hora de la mañana, siendo las 6 y 12 minutos, ya se encuentran listos nuestros corresponsales. Saludamos a Samir Casillo, que se encuentra en Villa del Rosario, y a Carlos Cárdenas, que se encuentra en Bucaramanga, frente a la Administración Municipal. Carlos, muy buenos días. ¿Y cuál es la noticia a esta hora de la mañana? Diana, cordial saludo para usted y para todos los clientes del canal Tropo. Pues efectivamente, hoy, como todos los años, en todo el territorio colombiano, se lleva a cabo el simulacro nacional de evacuación. Con la pandemia, estas actividades cambian totalmente. Las aglomeraciones que acostumbrábamos a registrar en el Parque García Rovira, donde evacuaban de una manera, con un simulacro, evacuaban los funcionarios de las administraciones municipales y de igual forma del Palacio de Justicia, ya no se van a ver este año por el tema de la pandemia. Nos encontramos con el coordinador de la Oficina para la Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Bucaramanga, el doctor Luis Ernesto Ortega. Doctor, bienvenido y gracias por atendiendo. Si este año no hay esa evacuación y se va a llevar a cabo un simulacro, ¿cómo se va a realizar este mismo? Sí, efectivamente, este año el simulacro va a ser el ejercicio más importante en la pandemia que tienen los ciudadanos de poder aplicarlo, ya que se va a realizar un ejercicio de mesa, donde aquí lo que se quiere es que todas las entidades, tanto públicas y privadas, desarrollen su plan de gestión de riesgo que tienen en un documento y lo apliquen en cada una de las instituciones. Desafortunadamente, el volumen de población que normalmente siempre participaba este año bajó, teniendo en cuenta que los colegios públicos y privados no están operando, es decir, prácticamente salieron de circulación 120 mil personas que normalmente siempre nos acompañaban en este simulacro. Pero, sin embargo, la experiencia y el llamado que hizo nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas a participar del simulacro, hizo que la mayoría de empresas de la ciudad de Bucaramanga se registraran. Hoy por hoy tenemos un volumen de 187 empresas, 127 propiedades horizontales y 23 instituciones públicas que van a participar. Es decir, cuando usted habla de un simulacro de mesa, ¿qué significa? Es decir, no salen de las empresas, se quedan en una mesa leyendo el documento o dentro de la misma empresa hacen el simulacro. Lo que se busca es, hoy la autoprotección está al orden del día, teniendo en cuenta la pandemia, entonces lo que se quiere es realizar un ejercicio muy práctico entre las personas que conforman la entidad. Muchos de ellos hoy están en casa desarrollando su trabajo, entonces los pocos que están allí se tienen que prácticamente repartir las labores, que en caso de que ocurra un siniestro. En Bucaramanga tenemos tres factores de riesgo muy grandes, que el primero que son sismos, el segundo que son deslizamientos y el tercero que son inundaciones. Entonces, hacer el ejercicio práctico para que las personas tengan una condición especial para poder reaccionar ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar en la ciudad de Bucaramanga. Ya lo ha dicho, coordinador, no van a participar los colegios, no están asistiendo a clases casi. Eso significa que casi a una tercera parte se redujo la población que va a participar en los simulacros. Sí, efectivamente, pues para nosotros de cierta manera nos genera cierta resquemor porque no tenemos el volumen que siempre antes habían participado, pero lo más importante, el interés que tiene el sector empresarial en participar, en poner el pie de fuerza que ellos tienen y poder aplicar su plan de gestión de riesgo. Esto nos permite también para las personas que están en casa hacer el plan familiar de gestión de riesgo, qué hacer en una situación de emergencia si todos están en la casa o cómo desarrollar el plan de gestión de riesgo frente a cuando cada uno está trabajando, los chicos están en el colegio o en la universidad, cómo va a ser el desenvolvimiento para ellos poder llegar a su punto de encuentro. Luis Ernesto Ortega, coordinador de la oficina para la gestión del riesgo de la alcaldía de Bucaramanga.